Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Qué bueno es empezar una nueva mañana juntamente contigo. Y quiero hoy agradecerte por ser parte de este ministerio, de esta gran familia, que es tu familia. Bienvenidos una vez más a la Devoción Matutina para Jóvenes, que hoy nos trae como título No creyó a la Palabra de Dios. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 38, verso 17, que nos dice Entonces Jeremías le dijo a Sedequías Así ha dicho el Señor y Dios de los ejércitos, el Dios de Israel Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, seguirás con vida Y esta ciudad no será incendiada Tú y los tuyos seguirán con vida Eran tiempos difíciles para el pueblo que vivía en Jerusalén Los tremendos ejércitos caldeos habían sitiado la ciudad de David Y el hambre prevalecía en la indefensa ciudad El rey Sedequías estaba inseguro sobre qué acción realizar Por un lado, tenían la opción de entregarse a los babilonios O seguir resistiendo por más tiempo y procurar una huida milagrosa En secreto, consultó al profeta Jeremías para que la Palabra de Dios le mostrara qué camino seguir Si bien el profeta se esforzó por mostrar que su mensaje no era de invención humana Sino que era una clara revelación de Dios Sedequías no le creyó Consideraba un sacrificio muy costoso humillarse ante los príncipes del rey de Babilonia Confió en sus propias fuerzas y en esa huida audaz Solo para ser apresado en los llanos de Jericó Y luego ver morir a todos sus hijos y a los nobles de Judá Después, el rey de Babilonia ordenó que le sacaran los ojos Y que viviera el resto de sus días en una cárcel ¡Qué terrible error de Sedequías! La Palabra de Dios nunca miente Sin embargo, desde Eva hasta el presente Sigue habiendo hombres que no creen en la revelación divina Los científicos en la actualidad Al igual que el rey de Israel Confían más en su sabiduría y razonamientos que en lo que dice la Biblia O lo que muestran las evidencias paleontológicas Cuando descendemos por los estratos rocosos Y nos fijamos en su contenido Descubrimos muchos cientos de tortugas fósiles Algunas son enormes de más de 3 metros de longitud Después, por debajo de las tortugas que están más al fondo Ya no encontramos los escalones evolutivos entre ellas Y un supuesto ancestro evolutivo de la tortuga que tenía la forma de lagarto Las tortugas, como tipo zoológico específico Aparecen repentinamente en el registro fósil Y lo hacen plenamente formadas Pasa lo mismo con los fósiles heterosaurios Al igual que los murciélagos fósiles Y con muchos otros grupos Si la Biblia y las muestras paleontológicas Niegan evolución, ¿por qué no creer en ellas? A través del error de Sedequías Y de los hombres de ciencia Nuestro Padre te invita en este día A que te animes a creer y a confiar plenamente En su palabra Queridos amigos La palabra de Dios nunca se equivoca La palabra de Dios es real Inspirada por Él Tan solo confía Sigue Estudia Y descubrirás grandes verdades Que aún no conoces Bendiciones Devoción matutina para jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church And DR Ministries Hasta la próxima ¡Gracias!